Que se viene trabajando en la creación de esta asamblea, la verdad que los vecinos se han organizado muy bien y han canalizado los reclamos, en principio elaborando un petitorio que se mandó al Consejo Deliberante que tuvimos la oportunidad de presenciar esa sesión y antes hablar con los concejales para no solamente que lean ese petitorio sino también clarificar esos reclamos con estos concejales y bueno, seguir reclamando no solamente las obras hídricas que eviten el desborde del arroyo del burro muerto sino tomar este barrio como un barrio en emergencia ambiental por la contaminación no solamente que provoca la inundación sino la contaminación que tiene el suelo, el aire y bueno, todas las casas que día a día viven cerca de las fábricas que están contaminando todos los días esta zona. En principio, bueno, nosotros venimos a acompañar como lo hicimos desde el principio de este problema que no es que existe desde ahora sino que existe desde hace mucho tiempo y los vecinos siempre vienen reclamando pero nunca hubo una respuesta contundente por parte del Estado o del municipio para solucionar este problema. Nosotros ahora vemos que hay un avance ya que se tome el barrio como un estado de emergencia, es un avance. Esperemos que esto sea una solución en la brevedad y bueno, siguen reclamando los vecinos la relocalización del barrio. Pero bueno, en esa relocalización están exigiendo que todo el barrio sea trasladado a otro lugar saludable donde tenga la posibilidad de acceder a los servicios para vivir dignamente y no solamente evitar que se inunde sino evitar este tema de la contaminación ambiental que tiene, en este caso tiene aquí el barrio Triángulo. Sí, sí, estuve presente. Nos atendieron todos los concejales de todos los partidos. Ellos se comprometieron con nosotros. Fuimos escuchados y se comprometieron a hacer una ordenanza que ponga este barrio en un estado de emergencia no solamente por el tema de las inundaciones que nosotros de noviembre a este mes de agosto, donde fue la catástrofe ya habíamos sido afectados tres veces sino por todo el tema ambiental, de la contaminación ambiental que nosotros sufrimos por el tema de las fábricas. Como todos saben, estamos rodeados de fábricas nosotros. Y también el tema es no solamente que no nos inundamos sino que cuando nos inundamos toda la contaminación entra a todas las casas, aparte de vivirla todos los días por el aire, el suelo, por el problema de las plagas sino que se eleva el agua, el agua entra a tu casa y toda esa contaminación que existe en las fábricas te entra dentro de la casa también. Nosotros acá tenemos vecinos que tienen chicos con problemas de salud tenemos una nena que tiene leucemia, tenemos unos chicos que sufren los hijos de ella tienen problemas respiratorios y de piel por el tema de la contaminación que a la vez tanto la mamá de Alma como Nancy, la mamá de los chicos se han acercado a pedir una solución, a pedir ayuda y bueno, no se les ha podido brindar la ayuda o hasta ahora por lo menos no han recibido la solución para los problemas que están teniendo que en realidad nos afecta a todos pero ellos son los más comprometidos todo el tema de salud así que bueno, ellos se han comprometido con nosotros a hacer esa ordenanza en la cual todos los concejales están de acuerdo y también a convocar una reunión con el señor intendente así que nos hemos dado por conforme participamos de la asamblea en sí para hacernos ver para hacer que nosotros estamos haciendo un reclamo que estamos pidiendo y que vamos a seguir insistiendo El tema de la contaminación es por los desechos de la fábrica al arroyo burro muerto, ¿no? Exactamente Y cuando se inunda, como bien dijiste vos junto con el agua, ingresan todo eso ingresa todo eso adentro de las casas después de eso uno si bien desinfecta o limpia ventila, todo eso sigue quedando queda penetrado en las viviendas